ya estoy en minecraft por cierto que ya estoy en minecraft es que la cosa es esa tío que no sé cómo mierda hacerlo ay, qué bien ay, qué bien ay, qué bien Vale ¿Tú dónde estás? Eh... Vaciando la parte que me dejaste el phone Mira, aquí estoy Ah, bueno, pues entonces Puedes pasarte al cuadrado Eso es lo que voy a hacer Hala Su cobro ¿Has cobrado? Has cobrado ¿Has cobrado? Es gracioso Porque se podría decir que Has cobrado de mis servicios La verdad es que sí Ah, somos socios Pues lo que hay Bueno, y la cosa es esa Que no sé cómo hacerlo Porque Realmente cuando empecé a crecer Con el otro canal Es porque me metí en las movidas de las noticias Y aquí no pienso hacerlo A ver, lo que puedes hacer Es seguir haciendo Una de las noticias En el otro A ver en qué canal crece Es que Si hago lo de las noticias En el otro Eh... Crezco en el otro Lógicamente Ya, pero me refiero Al menos creces en un canal En uno de los dos Pero es que no te merece La pena crecer así Si creces Con un contenido Te quedas en ese contenido Eso es obvio ¿Sabes? O sea Yo a Javi le quiero mucho Pero el canal de videojuegos Que se creó Pues lógicamente Está medio muerto Y cuando volvió a renacer No eran ni siquiera Suscripciones suyas Suyas ¿Sabes? Si No eran ni siquiera Si No eran ni siquiera ¿Sabes que ayer se metió nota al servidor? No Pues se metió nota al servidor ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿Y qué pasa? Pues se supone que estaba en permanente ¿Por IP? Ah, pues no Pues se cambió de IP Es lo que nos pusimos a hablar Y yo le digo, a ver, es que se está cambiando IP cada 5 segundos Eso es lo que te dije Que es súper fácil evadir ese baneo El único baneo que funciona es el de hardware ¿Sabes lo que es, no? No ¿Tú tienes un disco duro en el ordenador? Vos tienes un disco duro, ¿no? Claro, vale Si yo te baneo ese disco duro En todo ordenador donde esté ese disco duro No vas a poder entrar Eso es un baneo de hardware Y ayer nos pillamos un cabrio Un cabrio a todos ¿Por qué se cambia de IP? ¿Qué? ¿Por qué se cambia? ¿Entonces? Porque Ninja estaba diciendo que tenía que vender más rangos personalizados Pero de repente entró alguien que tenía un rango personalizado Sí, 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 lo sé Lo vi ayer Lo vi ayer Uno que tenía un rango de Prince algo, ¿no? O algo así Prince Prince Es la chinovia de la vez Y yo Y claro, ese rango es nuevo, ¿no? Porque yo nunca lo había visto Son rangos personalizados Pueden ponerse el nombre del rango que les ha dado de la pepitilla Por lo que te acabo de decir Que es nuevo Y nosotros ahora, ¿cómo? A menos que lo comprase antes No Porque tenía el HP Comprado Ah, es que el HP Plus ahora es un personalizado, entonces Sí Puedes cambiarlo Y en el tabulador sale como personalizado Y de hecho De ahí se entro súper cabreada y dice Normal Yo estoy flipando Me Me tuve Me compré el HP Plus Vale Tenía el personalizado Porque así que Ninja Ninja pues tuvo Calentando la cabeza y dije Me lo compré Pum Me dejó tocar Cojones Totalmente Estaba haciendo por oferta Y no me salía a caer Y nosotros Y entonces nos dice Y entonces de repente me veo A una papa Que tiene el de princess Y yo Ahí ya va Y me dice Ya, pero es que es una chicle El plus Y yo Dice Pues que la modificación del color de la chicle plus También puedes cambiar el prefijo de la chicle plus Y el tabulador Y el tabulador Sale como rango personalizado Panda huevos Y dice Y ahí está Y a mí como no me cambian Y no me dejan ponerme El buen horror Yo me voy a quedar En todos los muertos de mi línea Y yo Normal Vale Y lo del princess Ayer Se ha cortado Se ha cortado Y ayer por la mañana La que tenía rango de princess Sí Poniendo a parir A ver La isla Pero parir Por el juego Sí Y Diciendo que se estaban riendo de ella Que le habían cobrado 10 millones Por spawners de creeper Por 3 spawners de creeper Y yo Fijao Ah vale Pero coño Eso no es poner a parir Le falto insultarle Y sabe que no puede Porque Básicamente Ella tiene un va Y a la mínima Que acumule 2 o 3 faltas Es valiente De nuevo Es que Claro Me ha dicho Buah Lo puso a parir Y dijo Buah Le dijo de puta Para abajo Y estamos hablando Y yo le digo A ver Que son spawners de creeper ¿A qué precio quieres que los vendas? Y dice Es que 10 millones Me parece exagerado Y yo Se llama economía Si no te gusta Te juego Si no te gusta Estudia Y dice Pero es que Es una exageración Y yo Los spawners de creeper Solamente se pueden vender En tachi ¿Qué eso quiere decir? Una cosa muy sencilla Que si una persona Te venden un Un spawner De creeper Es HP De hecho Si no es permanente el rango Antes de vender un esto Tienen que preguntar Si se le puede vender Porque hay veces Que los rangos No son permanentes Ya sea por Por Cosas No son permanentes Entonces Si Porque Te has alquilado El rango Exacto Entonces Es normal Que te cobren Ese precio Y me dice Este es exagerado Y lo que exagerado Sería vendértelo Por una mierda De precio Eh Que eres un spawner De creeper Si A cuanto A diez Y me dice Este no sé qué No sé cuánto Y yo A ver Este me es que Me es Ya está No te montes Pollos Donde no los hay No te gusta Dejo que se salta Aquí estamos Florecitas ¿Sabes que tengo Una granja de flores? No Ahora sí ¿Qué te ves? Te está bajando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh ¿Arriba? Sí Donde estoy yo Y eso que Es bueno Para Para lo de los cristales ¿No? Supongo ¿Sabes dónde están Los hornos? Sí Ven Pero que Te está bajando Aquí quiero enseñarte Mi granja Es una granja Muy Automatizada Automatizada Voy Esperate Pero no Me equivocaba De lado Me equivocaba De lado ¿Verdad? Ah La ley no Sí Vale Vale Eso no lo vi venir Vale Ya tengo Un esto ¿Qué te ha parecido Mi granja? Eficiente Ah que sí Eso de Tick cero ¿No? Obviamente De hecho ¿Sabes qué puedo hacer? ¿Qué? Cojo Dejo el click puesto Y lo voy cambiando Con los números Bueno Apago el que no era Vale Ni para usar hacks Sirves a más De verdad Que no son hacks Pero No me entiendo Vale Porque luego El canal sin Publicidad No se ve Directamente Al principio Como Se retuiteaba Cada dos por tres Lo de Nuevo vídeo Nuevo vídeo Pues sí que había Gente que Clicaba Pues ya llega un momento Que no se me hace caso Ni en Twitter Estoy pensando Lo que podemos hacer Yo Ya te dije Todo lo que se puede hacer Es que he roto la flor Mal ¿Eh Anas? Sí Yo ya dije Todo lo que se puede hacer Y es que no se puede hacer más Si no Si A menos Que me dejes dinero Que no va a ser caso No puedo Tampoco Porque Gratuito Es Con lo que te he dicho Sacando Momentos Graciosos De De las campañas Sacando Haciendo Haciendo El El Spam De Twitter Facebook Y demás redes Compartiendo A todo Y cada uno Ya veas En historias O sea que no hace falta Ir a la persona ¿Sabes? Es Ir Al sitio Y decir Ey Mirar No sé qué No sé cuánto ¿Sabes? Yo no quiero Que la gente Vaya A la persona Y diga Tú Mírate esto Lo que no puede ser Es que Al final Todo el mundo Tenga la mentalidad Tío Esta De Es que no me hacen Ni puto caso En plan ¿Sabes? Sí Porque es que Tú no eres La única persona Que me lo ha dicho A ver Es que te haría eso Pero es que No me hacen caso Cada vez que pongo Un estado Porque Hace Con una persona Que haga caso Ya está ¿Sabes? Solo hace falta Una persona Y si todo el mundo Tiene la mentalidad De mierda Esta De No es que Nadie me va a hacer caso Lo siento No puedo ayudarte Ahí es cuando No está ayudando A nadie Un retweet Un compartido En whatsapp Un compartido En twitter Facebook Un clip Así es como se crece Hoy día Yo no puedo sacar Mejores momentos Más que nada Porque A mí ver Mis propios vídeos Me aburre Pero porque No me gusta Ver vídeos De De videojuegos No me gusta De otra gente Me va a gustar De mí ¿Sabes? Ya Y por eso Te dije De hacer los Mejores momentos Bueno De hecho No te lo dije Ni yo La idea Fue tuya Si no me equivoco Si Por eso te dije Hacerlo a ti Porque Yo sé que Tú vas a tener Más paciencia Que otra persona Otra persona Me va a pedir Dinero directamente Yo te iba a decir Una cosa ¿Qué? El Final Fantasy Ya ha terminado El Final Fantasy Hasta noviembre Hay capítulos La cosa es que No me puedo poner Con el Vampyr Ni A la vez Que estoy con el Fantasy Porque si no me da la vida Yo no te estoy diciendo Que te pongas Con el Fantasy Y luego Con el Vampyr Yo te estoy diciendo Que vayas A la par Como te dije ¿Sabes? En plan Simplemente Viéndote un poco Un poco Cada día Y tal O sea No te estoy diciendo Que lo hagas todo Buah Mañana ¿Qué? Por ejemplo Esta noche Como yo no voy a estar En el directo De Vampyr Pues esta noche Me iba de Vampyr Para no perder Entonces ¿Borro todo lo de Final Fantasy? Sí Pues entonces La serie de Final Fantasy Está muerta en Youtube Ahí está la cosa La cosa no es De Tirar De De lo que Estoy streameando La cosa es De lo que Se está subiendo Pues entonces Lo hago de lo que Se está subiendo Yo que sé Coño Pues lo que te acabo de decir ¿Van a mí? Porque A mí me interesa más Que vayan A Youtube Que a Twitch Así te lo digo Me interesa mucho más En Youtube Se Se cobra mejor De anuncio Que en Twitch En Twitch Si tengo que ser A anuncio Me muero De hambre No Ay Me pelé Porque Será que no Os habéis comido Entre todos Miles y miles De anuncios Entre anuncios No he ganado Ni 10 euros De anuncios Pues esta noche Me he conmado Con los fantasí Porque los primeros Capítulos Ya los tengo visto No sé Tú Haz lo que veas Los dos ¿Qué? Conciente ¿Por? Gracias Que ya te digo Si no quieres hacerlo Yo cuando empiezo A cobrar Contrato a alguien Si quiero hacerlo No ¿Qué tal vas? Bien Supongo Creo Me da mis Que en algún momento Te voy a mandar a por allá Lo mismo Que Que con lo otro Me das 3-4 palas Y ya está Salud Salud No me gusta Estos lugares ¿Por? No lo sé Es raro ¿Sabes por la que También se pidió Un cabreo Ayer Dime Porque estabas hablando Sobre lo del HP Plus Y todo esto Si Y Básicamente Yo hice Tenía un poco de cabreo Porque básicamente Lo único que le añadía Añadía A ella El HP Plus Es la mascota Es la mascota ¿Qué es tú ¿Para qué coño Quiero una mascota? No sé Para tener un ente Por ahí volando Pues eso Me he hecho muchas veces La desactiva También hicimos cálculos De lo que te cuesta Comprarte Todas las cosas Por separado Entrando en Wood Apply No sé qué No sé cuánto Sí Y nos hicimos Que Y llegamos a la conclusión De que si te compras El Archive Y te compras Aparte del Wood Ya lo tienes Más o menos todo Y ya está Porque el Wood Se puede comprar ¿Por cuánto? A 20 euros A 21 Ah entonces no necesito A verlo Luego lo miro Si quieres Pero básicamente El Wood Se puede comprar Aparte De hecho yo no puedo Comprar el Wood Aunque no tenga Ningún tipo de rango Coño Pues me ¿Y por qué no me lo dices Antes? Ah pues bien No sé A lo mejor Te apetecías El Archive Plus No sé Y poder tener Detrás de tu nombre Algún dibujito Se puede tener un lobo No sé Si se puede tener un lobo Me interesa Si no No Porque acabas tan rápido Con todo ¿Por qué? No sé Me hubiera tardado Media vida Aunque también te digo Que te quita un montonazo De los dos Te quito la mierda ¿Sabes por qué Empecé a hacerlo Por bordes? ¿Por qué? No sé Parecía que hacía más Hombre Porque va más rápido Sí Va más rápido Entonces Digo No lo voy a hacer así ¿Por qué no? Y luego Si se pone por mi parte Tiene menos de a pena Y es más fácil De hecho Porque no me ha dado tiempo Te lo iba a reducir Lo suficiente Como para Que no te tuvieras Que mover Ni siquiera Eso te iba a decir yo Que cada vez Veía esto más pequeño Y digo No me cuadra ¿Eh? Yo ya tenía Una foto de yo En comparación Como es el original Que era el tuyo Claro, claro, claro Pero por eso digo No me cuadra esto No entiendo ¡Ah! ¡Dime! ¡Baja la bolsa y no pongo calle! ¡Voy! ¡Baja la bolsa y no pongo calle! y y y y y y y y y pero ¿Cuántos contigo se llevó a 40 horas? Sí. ¿Cuántos contigo? ¿Tienes horas que se lo llevó? Sí. ¿Cuántos contigo se llevó? ¿Cuántos contigo? ¿Qué tal está usted? Pues nada ¿Qué tal está usted? Ahí calentándome la cabeza un ratillo Pero eso siempre, ¿sabes? Me ha de decir una cosa ¿Por qué no pares de gritar? Porque me caigo ¿A dónde? Al infinito Por cierto, es muy posible que te mande a investigar por ahí Que yo quiero Porque hay una rabin Y qué quieres que investigue en una rabin No sé A lo mejor hay spawners Yo quiero llegar al top 1 Venga, mira al top 1 Si, ¿sabes tú quien se dedica a investigar? ¿Qué? Sí Ay, no me hagas eso ¿Me quita de ríos? No, no, que me había entrado con una ríos Chum O sea, es un Quitarme coso o nariz Un cofre ¿Qué? Oh, es una etiqueta Oh Damn Ah, vale Te refieres eso Lo del lateral Hay muchas cositas ahí Que ya las he cogido yo Hay unas faunas de araña Hay más de una De hecho Es el que te dije hace Bastante Cuando empezamos esto Yo pensé Me lo voy a llevar para algo Lo utilizaré A mí me dijiste que no Ana, somos conscientes de que este creo que es el capítulo 115 De y yo minando Somos conscientes O sea Es lo más longevo que he hecho yo en YouTube Y es literalmente Y yo minando Bueno, pues tengo una etiqueta Y al mismo tiempo Es La serie más vista Pero con diferencia ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta Mira a la gente Mira Sí Porque no es el primer capítulo De joder Ha pasado una hora y pico Y aquí sigo Y yo ¿Eh? Pero es que lo peor es que Muchos capítulos soy yo Con el micro abierto Viendo vídeos de YouTube Eso Bueno, ayer estuvimos cambiando A un ¿Eh? Nada Es que me he dado cuenta Que no he revisado Los reportes de Tispro Que los he visto Pero no he hecho nada Eso es un normal Por cierto Estaba ni por aquí Por aquí ¿Dónde? Mira el tablador Ah, vale Pero ¿Eh? No sé Es un suono Su Dale le saludo con alegría Así me llevan En este servidor Yo como estoy al margen Del staff Soy inmediatamente feliz Con esta voz de deprimido Te lo digo ¿Vale? Exacto Algo Soy inmediatamente feliz Mátame Va a faltar Mátame Quítame Este Sufrido Y luego Tengo que mandar Una foto A la hija De lo que me acaba De decir Este ¿Qué te acaba De decir? Me debes Un estatuto Y tu corazón ¿Qué? ¿El Dani? Sí Por privado ¿Por qué te ha dicho eso? No sé Yo no me has contado No lo sé Tiene un Tiene un Rollo ¿Te imaginas? Con un cubito Con un cubito Tienes un rollo Con un cubito ¿Sabes por qué Nunca podría Tener nada Con Dani ¿Por qué? Porque tengo unas manías Con la pronunciación Que no puedo ¿De dónde es? ¿De dónde es? Es Capitano ¡Hostias! Exacto Uff A ver Que yo entiendo Mi familia a veces Y pocas veces Cuando se ponen ahí A hablar en plan Con lo suyo Yo Cuando se ponen A hablar rápido Ya no puedes Si no Pero ahí me pasa Como en el catalán O sea Yo entiendo catalán Ahora Te pones a hablar Que parece que te han Empezado a hablar En chino Tú Que termino Este también ¿Qué te parece la combinación De cristal Y bedro? Lo he visto ahí abajo Mola Ahí abajo Estás a dos niveles Arriba Bueno Aquí Pero a ver Es que yo Cuando lo he visto Es cuando estaba arriba Esa vez En el otro Digo En el que Te has cargado ¡Eh! ¡Queda un bloque! Ya no queda un bloque Bueno Por cierto ¿Hay algo importante En plan Algún mineral Importante Que quieras Que recolecte? ¿Te ganas? Eh... Yo creo que no Vale Bueno Pues entonces Sigo con la medida Que tengo ahora De hecho Ahora seguramente Te dé pala Para que te vayas A por A por la arena Vale Lo malo de la arena Es que eso Si que No puedo Eh... Comprimirla Ya De hecho Si quieres Te dejo surkers Y las vas metiéndome Ah lo ve Llenas una surker La metes en el power Ah vale Ah vale Si Vas a lo mejor Creo Cada surker Es un cofre pequeño ¿No? Si Vale Necesito 312 stacks Yo Me voy a pasar Unos días Ahí ¿Vale? Vale De hecho Me tengo que traer El cristal Que tengo En base Por cierto Quiero que ya tengo La organización Que voy a hacer aquí Si Porque a partir Más o menos De la altura En la que estoy Ni muy bajo Ni muy alto Voy a hacer La parte de abajo Va a ser Todo el armazón Ordenado A manito ¿Qué? A manito Sí Sí porque Quiero ordenar Se te ha dejado Escuchar Por ítem Ordenar Por ítem Por ítem O sea Ítem separado Cristal Por eso Por eso digo Tiene que ser Manual Sí o sí En un cofre Que distancia En un cofre No lo puedes automatizar De todos modos O sea que Lo puedo hacer No Pero tiene que ser Solamente Un cofre Por chum Por eso Sabes que Tenemos una granja De chum Tenemos un chum De slimes Bueno tenemos Cuatro o cinco Pegados Eso te iba a decir yo Si es que Estos son unos costos Lo raro Hubiese sido Que no hubiese Hala ya ha llegado Vale Déjame Las palas Y todo En algún cofre Si no lo has hecho ya Tengo Creo que tengo El pv1 Lleno de palas Si tengo El pv1 Lleno de palas Va Pues déjame Cuatro o cinco palas No son las mejores Entonces Dame más Te voy a dejar Mi pala HIP plus Como me la rompas Te parto Vale Me dejas No 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 Me quedo Me voy a quedar Yo la HIP plus Que Solamente tiene Eficiencia Y tranquilidad Y es fácil La que yo llevaba Tú ten en cuenta Que Tienes que aguantar Diez minutos Minando Sin parar A ver Por eso te Por eso te voy a dejar Varias Para que no Tenga Que tal Chala Yo cada vez que quede Un cuarto Le voy a dar A repair Si no repair Cambio Y así Todo el rato Vale ¿Dónde estás? En los cofres ¿No? Sí Vale Ah coño En una sulker No Te las he dejado Aquí Para que lo cojas Es que no tengo No tengo Cofres Vale PV Y aquí En estos cofres De aquí Coge las sulkes Que necesites No sé cuántas Puedes necesitar Pues cógete 8 o 9 No Me puedes hacer El cálculo Así un poco Rápido De jabeche Vale Vale Voy Un segundo Un Dos Tres Cualquier Cinco Seis Tres 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 Cuatro Tres 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 Espérate 200 entre 64 Son 312 312 entre Mi PV6 Es Carbón Entre 27 Vale, llévate 11 Pues no te valdrán No hace falta que te lleves 11 Llévate 8 Porque ya he puesto yo Ya tengo yo Un montón de pisa en casa Pues te jodes Porque ya he cogido yo 11 Vale, pues 11 Hay uno que tenía color Hinchos Nada igual Me la vendieron con color No, no, no Que pone Sulker morado Por 32 ¿Cómo? Sulker morado Por 32 No lo entiendo Sí, está Sí, está ¿Dónde está? Para acá Estoy con mina Sí En la mina Pues hay uno que se llama Pues hay uno que se llama 32 Que lo sepas Vale Y tú no tienes nada Puesto ya Para que sea un No tengo nada Vale Me va a guardar el pico Y la roca Ah, y se me ha hecho Que pensaba que era su Vale Ay, ya mí se ha comenzado Tirándome florecitas Vale Eh, para No tienes nada puesto Para tierra, ¿no? O sea Voy a Un sitio random Sí ¿Cómo ¿Cómo voy a un sitio random? RTP R T P Siguiente ¿Y este RTP? Vale Pues se ha aparecido En mitad de un campo Pues entonces vuelvo a poner Eh, después de dos minutos RTP Después de dos minutos Bueno Aquí al menos hay Una playita Enana Pero Bueno Voy a aprovechar Jobs Vale ¿Cómo 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 era Era Job Leabe Para irme? ¿No? Se te está entrecortando No, señor Si pones El barrayó Te sale un panel Vale, ya está Si tú le das Al cristal de abajo Rojo Se va Ah, coño Vale, vale Creo que así Se te va a hacer Más fácil Tudo le faut A unhappy ¿No? ¿Cómo erra? ¿No? No? No Hato ¿Qué? No Me Como ¿Cómo ? ¿Puedo hacerme ya otra vez el RTP? Vale Me cago en Dios Otro puto bosque, tío Voy a hacerme yo el RTP A ver ahí Ah, no, esto es Aria Esto es Vale Coño, que había escuchado un golpe Dime Te han aparecido medio de la nieve Pues nada, a esperar porque yo también me echo TP A ver si encontramos algún desierto Quien encuentre un desierto, pues ya está Exacto Ahora está entonces De playita en playita Vale Tengo un segundo, así puedo moverme Eso sí Por todos los sitios que pase yo Va a parecer que había un terremoto o algo, tío Hay un terremoto Un... Un tsunami Eso... O Erobrine Eh ¿Por qué vamos? ¿En qué momento un tatuado de río se convirtió en nátero? ¿En qué? Se ha aparecido en medio del mar Un mar de grava ¿De qué coño te ríes? No, no necesitamos Grava actualmente Es que me veo de risa ¿Por qué? Uy, esto es una casa Ahí tienes esto Uy Es que bonito esto Bueno, pues a caminar Yo estoy aprovechando una playa para limpiarla entero Al menos No es muchísima cantidad Pero yo qué sé Exacto Al menos Es algo Me saco unos cuantos stacks Ah, sabes que la gente ya está jugando el Legion Y por lo visto es la hostia ¿El Legion? Sí, el... El Watchdog Ah Watchdog Legion Eso mola De hecho me está haciendo tepeto rato a... Yo creo que al mismo puto bosque A ver, no me debería reír Pero es que me hace gracia Vamos, parece el mismo, ¿eh? Pues yo estoy en una rabina Lo bueno es que como estoy en la 12 ¿Vale? Sí En la versión 12 Con salir un poquito de... Del agua Ya respiro por completo No Lo malo No se puede nadar Nadar literalmente Quiero decir No Eso es un poco puntado La verdad Porque vas lento de cojones En el agua Estoy en una rabina Puto enorme Explica Yo el 5 de excavador A tope Vamos a hacerlo un poco Estoy en medio De un bosque ¿Qué te lo estoy diciendo? Si yo creo que... Entre TP y TP Yo creo que nos vamos a encontrar Lo gracioso Mira, ya tienes Una shulker llena Creo Bueno, pues no está llena Pero casi Porque vas con la bolsa de medicina Ahí Que no Es bolsa para la bolsa Y como son de plástico Sí Hay que Ahora Cuando te pican Y ya está Para que no se... ¿Y por qué no compraste De metal? De metal, no de... Porque no te había ahí No me hago No me hago Con la sábana Lo utilizo para dormir Ya voy a ver ¿Quieres un pimpé? Un pimpé No 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 Estás muriendo Ahogado No 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 me deja hacerme Random Yo creo que ahora Me va a dejar ¿Qué? Oh, perfecto Anás ¿No es cierto? No ¿Qué? El mismo mar Que acabas de salir tú ¿Esto qué? Eh El que hay en el fondo Es graba Tú cuando has dicho Que te has encontrado Una casa ¿Te refiero a un castillo de arena? No Hay un castillo de arena Sinceramente Lo iba a coger entero Pero Soy anti-tigre Te voy a mandar 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 Te lo dejo ahora ¿A qué te vas a hacer con un castillo de arena? Mira para atrás Un puto castillito Un puto castillito de arena Mira Tienes hasta su puentecito Por ahí subes Qué gracioso Pues ahí lo voy a dejar Me ha gustado Y mira Aquí tiene hasta sus cultivos Y árboles Trememundos Y si intentas romper un trozo que luego lo vuelva a poner Pues está protegido Sí Sí está protegido Ah Quiero cambiar y no me voy a evitar No, no, no No, no No, no No Bueno Bueno Me voy a a poner cristal que si no Vale Vamos Au 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 ¡Au! 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 ¡Eso es cero! ¡Au! ¿Y por qué tabla? Porque tengo que excavar por debajo del agua. Por eso estaba buscando un... ¡Au! 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 ¿Un desierto? Sí. Ya, no, yo también lo estoy buscando, pero entre tepe y tepe... Pues... ¿Y entre tepe y tepe sabes qué estoy haciendo? ¿Qué? Quitar el... ¿Cómo se llama esto? La piedra del... La que queda. Ya, pero yo como me has pedido arena, pues... Da igual la arena de un desierto que la arena de... ¿De la playa? De la playa, ¿eh? Es la misma. ¿Y eso pasa? Que yo se despa también. ¿Te imaginas que ponen algo para diferenciarlo? Pues me cago en su puta madre. No, pero es casi el realismo. Mira, que me cago en su puta madre. Ya está. La arena es la arena. Realismo y tenemos un conejo que sufre de bullying por los conejos... Y se vuelve malvado porque te ataca cualquier... ¿Cómo? El nuevo... Mira, me cago en la puta. Pero si... Si vengo de aquí... He... He puesto random TP y me ha mandado al mismo sitio. No puede ser verdad. Mira... Bueno, pues me voy para acá que hay otra isla al menos. A ver cuando me dices... Anda, es el mismo bus que de antes. Bueno, pero si... Si está allí al fondo. Pero bueno... Me... Me... Me aleja un poquito más. El mar es el mismo, ¿sabes? Pero que te ha dejado hacer... ¡Hala! De nuevo al moar. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde coño me ha mandado? Al mismo mar. Sí. Mira, o el mar es muy, 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 muy grande... O el random TP no es tan random. Eh. De hecho, puedes ver las ordenadas de donde te mando. Mira, eh... ¿A ti a dónde te ha mandado? Eh... 3527, 73... Entonces hemos aparecido al lado. Si yo tengo el... Menos... 3533. ¿Y la Z dónde es? ¿Tú dónde? 4620. Estamos a 2000 bloques. ¿Por qué el random TP es tan... Poco aleatorio? ¿Por qué el... Aleatorizador es tan poco aleatorizacion? No entiendo. Me no entender cosas. ¿Sabes lo curioso? ¿Sabes lo curioso? ¿Qué? Bueno, pues ese soporte como que no existe casi. Es que sinceramente no sé de qué soporte me estás hablando. Pues se supone que tú, como HIV, a ti te solucionan las cosas más rápido. Ah, ma... Buah, flipalo. Es verdad, eh. Es verdad, eh. Buah, yo cuando me pasó lo del pico... Buah, me hicieron un caso. ¿Qué? ¿A que sí? Buah. Muchísimo. No, no, no tuve que... 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 Casi iba a decir... No me tuve que cagar en los muertos de todos y cada uno del staff, eh. Gracias. De nada. Te recuerdo que sigo siendo parte del staff. En ese momento no. Sí, en ese momento sí. En ese momento no. Estabas opositando para el staff. No, estaba de serial. No, no, estabas opositando para el staff. No, 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 lobo. Sí. No, porque yo me acuerdo de estar hablando con niña en las reuniones. Sí, no, pero ahí fue cuando ya conseguí el puto pico. ¿Sabes? Una ardua pelea. La cual me... Me costó. Lágrimas, sudor y sangre. ¿Lágrima? Sí. ¿Qué lágrima? La de mi bolsillo. Esas lágrimas. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Casi hemos terminado el cien por cien. Ya. ¿Qué sientes? Sueño. ¿Y cansancio? No. ¿Entonces? Yo siento sueño. Tengo sueño. Yo sin... Ah, ¿sabes qué, Iñaki? Puede ser que tenga el... Que tenga el qué? El COVID. ¿Y eso? Pues llevan unos días que está fatal, le cuesta respirar. Lo único que no tiene es fiebre. Pues eso es lo primordial, ¿no? ¿En teoría? Ya cuando se le dificulta respirar en todo momento. A ver, quiero decir que puede tener muchas cosas. Es que... Yo solo he dicho, a ver, no me pongas negativo. Eh, ¿pero sale mucho o qué? No, pero va al instituto presencial todos los días, el de mañana. Ah, bueno. Y yo su instituto lo he visto. Eso es de nada, ¿no? Vaya, por Dios. Bueno, instituto, pero Iñaki no era... Seguridad y Eato. Bueno, está haciéndolas convalidadas. O sea... No fue prena sin actividad. Ah. Pues yo pensaba que... Que ya estaba la uni. No, ese es Joey. Ahora todo tiene sentido. ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? He aparecido en un puto ma... ¿Coño? ¿Una ciudad? Ah, bueno. Un pueblo. Un pueblucho de estos. Que no está nada raideado para nada. Que... Me encuentro un pueblo. Peineado o sin peineado. Joder, eh... La verdad es que parece que ha habido un apocalipsis, pero... Está al lado de un random TP. Pero al lado, literalmente... Los random TP son randoms como tal. O sea, no están... ¿Cómo llamar? No es un... No, no es un... Eh, lo vamos a llamar random TP, pero todo el mundo sabemos ya cuáles son los random TP. Que se me ha cerrado Minecraft. ¿Por qué ha caído la noche? Si mi móvil no quiere flipar pepinos. Que puto, que puto, que puto, que puto, que puto, que puto. ¿A qué voy a parar ya? Esto sí ya se me ha quedado en baño. Vamos a ver cómo de buena es la pala, Chip, eh. ¿Habréis recuperado el... Repair? Son 10 minutos. Que a ver, que todavía no hace falta que ponga el repair, ¿sabes? Pero... Eh, eh. Pala a Chip. Pala a Chip. Merece, merece. No, lo sé. Mira, me cago en la puta, tío. ¿Qué pasa? La misma. Bueno, pero esto me ha parecido un pantano. Vale, pues en este random TP no puedo sacar nada de... Bueno, aquí hay un poquito de arena. A mí no me deja hacerme el random TP. ¿Por? No sé si voy con... Voy en cero de pin. Tengo miedo. Yo que me muero. ¿Qué? Que me muero. ¿Por qué? Porque no he hecho el feed. ¿Qué me ha echado? Que me ha quiqueado. ¿Te he hecho kick? Sí, porque no tengo pin. Que sad. No, que no. Que no me ha dado. Cojones. Pero tampoco dentro de nuevo ya sé que te banees, ¿sabes? Yo, ¿cuántos quiqueos... ¿Cuántos quiqueos son para el baneo? Bastantes. A mí me quita seis, ¿eh? No, a ver, kickeros por consola no cuentan para baneo. ¿Ah, no? No. ¿No se supone que la consola baneo a... No me acuerdo bien? No, pero eso es... No sé si me ha puesto. Eso son por... Cuando una... La única manera de que... No te... No te pete. En plan, para que no te echen de... Por... Key. Los key como tal no cuentan. Si ven que tienes muchos key por... Mal comportamiento. Mal comportamiento. Por... 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 Por el help-op. Por usar mal el help-op. O por... Uso de hacks. Joder. Otra vez el puto... Pues en el uso de hacks te hacen ese... Directamente. ¿Qué coño? Una casa. Y el help-op pues... Cuenta para acumulación. Bueno, una casa. Hay... Cuatro paredes mal puestas y... Y poco más, pero... Pero es una cosa. Bueno. ¿Sabes que en lo de las suelas las llevo muy mal? ¿Por? Porque me sale que he hecho solamente... He hecho dos horas con seis al día. Y necesito que sean tres horas. ¿Y cómo lo sabes? Porque he dividido en noventa por treinta. Pero si estás haciendo por día tres horas, ¿no? Ya, pero hay veces que no... Que no... Que no hago... Tres horas de seguida. Sino que las hago... Tal... O cosas así. Quiero que ya nos digan cuántas horas llevamos. Si no... Yo creo que al día hacen más de tres horas, ¿eh? Porque por la noche también te metes. A veces. En plan, aunque sea un poco... Así que no lo sé. Es que me hace gracia. Dejé la sugerencia de que abrieron un canal de sugerencias para estar. Es como... Os sugiero que... Sugiero que pueda sugerir. Exacto. Igual que también se sugirió... Y ahí se sugirió hacer en plan piñata de vez en cuando para los del Estado. ¿Piñata? Sí, básicamente se sueltan objetos, vales, por X cosa. O sea, me pueden soltar un Excalibur, me pueden soltar... Un arma de un laopé, me pueden soltar mucha mierda. Hombre, sería un aliciente a que la gente diga... Hostia, el staff mola. Quiero ser staff. De hecho, me dijo... Creo que en la reunión, no me acuerdo quién fue, si... Fue en Marvita. Cuando dije lo de... No sé, maestro, lo de que nos hicieron a las horas... Me etiquetó el canal de sugerencias y yo sí ya se postula a poca gente. Imagínate que le dices que tienen que hacer horas mínimas al mes. Porque si no, los hechos. Pues hazme caso a que mucha gente ni se presenta. Un ejemplo tú. Yo de esto estábamos hablando. Que ahora hay que ser sinceros. Estar simplemente por Yai. Por Yai... Porque así puedo volar. Che, bueno, a ver... El fly tampoco es bucaro, ¿sabes? Tú lo hubiese pillado yo. Sí. O sea, que... O sea, que... O sea... Y de hecho ayer estábamos hablando con Abel y me dice... A ver, es que vosotros como helpers tendréis que gobrar un 3% de las ganancias... Sobrantes es el servidor. ¿Ves? Y nosotras... Es que lo sabemos. Pero a nosotras no nos pagan. Y dice Abel, eso es porque la mitad sus menores. Y nos puede quejar judicialmente. Y la otra mitad es latino, con lo cual tampoco se puede quejar judicialmente. O sea, los españoles sí... Los que somos españoles sí nos podemos quejar. Sobre todo yo, porque sigo siendo menor, porque Yai no son mayores de edad. Ellos pueden denunciar. Y yo puedo denunciar por explotación infantil. Pero... Ya está. Coño, un barco. Tío, me cago a la puta. Yo estoy saliendo en sitios que... Que hay gente, por lo visto. ¿Sabéis? Cuando vuelvan a sus sitios, se van a quedar en plan... Jero Brine, ¿eres tú? ¿Sabes? Voy a hacer un retepe. A donde salgo. Por favor. He salido en la playa. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué tal va el agua por ahí? ¿A cómo? ¿Qué tal vamos quitando arena por ahí? Bueno. A ver. Mal no va, la verdad. ¿Sabes? O sea, no es el mejor... sitio. Sí, tío. Pero mal tampoco voy, ¿sabes? Sí. Estás grabando, ¿verdad? Claro. Vale. Esto... Este vídeo, ¿cómo lo pongo? Eh... Excavando. ¿Y yo excavando? ¿El crossover? De los creadores de y yo minando llega y yo excavando. He quitado hasta el marco. Me cago en la pu... Eh... Logo, ¿quieres ver... ¿Quieres saber mi pin? ¿Cuánto? Seis mil cuatrocientos setenta y dos. Qué tal Gucci eso, eh. Super Gucci. Un poco más y... Y llegas al espacio, ¿sabes? ¡Macho! ¿Qué pasa? Sigo con el puto mar de grava. Luego, fijo, que cuando busquemos grava... Ni uno. Ni uno. Ni uno. Queda aquí grabado, ¿eh? Pero es que encima en este TP directamente no hay tierra. Coñun. Eh... Eh... Esto... ¿Qué pasa? Que me contra un casoplón. ¿Cómo? Pues un casoplón de alguien random. Me voy a hacer terceros. Hay una casita ahí de mierda y aquí un puto casoplón. Estoy volando, ¿eh? Ya, lo sé. Se vea automáticamente abajo. A ver. Una caser bruja. Uy, esto me interesa. Ah, pues esto ni lo había visto. O sea, tiene ahí un puto casoplón gigante y ni siquiera lo ve. Me cago en la puta. Ahí. Pero que mira lo que hay ahí. Que es de su propiedad. Que no me carga. Pues ven. ¿Dónde estás? Pues estoy en una casita. Anás. Una casita con un puente de madera. Anás. ¿Qué? Al contrario. Que no lo veo. Pues coño, que vayas para allá. Que voy para allá. No carga. Hostia. Creo que esa casa de brujas tiene propiedad. Propietario. Ah. Está protegida. Hombre, claro. Tú verás. Es un puto casoplón de tropeño de cojones. Esto está lleno de casitas, tío. Ahí hay otra casita marrón. Y aquí hay otra. Casitas. Y el casoplón. Ese es el mandamás, eh. Ese tiene mafia, eh. La casita de brujas no está protegida. Pero, ¿pa-pa-pa- ¿pa' qué la quieres? Pa' que no hay hoja de brujas. Ah, no puedo porque no hay toro. Ah. ¡Déjame! Es que me cago en Dios. ¿Qué pasa? Porque no funciona. Está roto. Está roto. No me gusta que está roto. Está roto, está roto. ¿Cuánta gente se habrá ido por lo de las tolvas? Ya me he cansado. ¿Puedo hacerme random TP? Mírame, cago en Dios, eh. Yo creo que ha aparecido al ladito. ¿Crees una llama? ¿Crees una llama? ¿Crees una llama? Estoy delante de una llama. Pues traete la volante. No tengo cuerda. Pues no quiero una llama. Vale. Voy a comprarte llamas. Quiero un desierto toto, 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 toto. Un puto desierto toto para limpiarlo. Oh, oh. Y poder así hacer una limpiezaza de desierto. Bueno, aquí hay una isla de arena. Me vale. Ah, no, que está hueca por dentro. Perfecto. Bueno, pues no. Utilidad menos 20. Lobo. ¿Qué? Me aguardo. ¿Por? Me aguardo. Confía en mí. ¿Estoy dentro? Sí. ¡Wiii! Pero ven. Voy. Un momento. Es que estoy... Ahora que... Me va a gustar aún más. Es que ahora que he encontrado una isla de arena, espérate. No me voy a guardar un home para esta puta mierda, ¿eh? Se actualiza tan rápido. Sí, se va actualizando. ¿Lol? Se actualiza cada hora, creo. Una a media hora. Sí. Yo creo que cada hora. Porque cada media hora no tiene sentido. No me puedes quitar las tolvas por el lag y luego ir actualizando los tops cada media hora, ¿sabes? Ya, pero los tops no están dentro de su... como tal. Mira que me da igual. Lo que es el servidor, ¿sabes? O sea... A mí no me da igual. Vale. Warp. Vale, estoy yendo. Hola, buenas tardes. Mira el top. ¿Cuál es? Este. No, este en el que estoy. Ah. A ver. Bloques minados. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo he llegado el primero que ha pasado? ¿Qué me he perdido? La arena. La arena me caso que no va a ser. ¿Por qué? Porque he excavado una mierda de arena. ¿Qué te parece? Bueno, pues no me lo esperaba. ¿Te gusta? Sí. Me esperaba una ardua pelea entre Ent y yo. Sí, sí. Súper ardua. Y al final ha sido conectarme por la mañana un poco de tranquileo y... y ya está. Me tienes que estar jodiendo. ¿Por qué? ¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde? Queen Lalechan está protegiendo cierto terreno de terracota. Me tienes que estar jodiendo. Hazte TP a mí. Mira, pero es que quiero que veas ¿dónde ha aparecido? Hola. Hola. ¿Tú me ves? Sí. Hola. Apareció en la... atrás de la tierra. Ah, sí. ¿Qué te parece? Pues me gustaría, pero es que estoy buscando... Ah, hostia, tierra. La arena. Hostia, 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 hostia. Arena, arena, arena. Vale. Bueno, va, 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 va. No me quejo. Quiero que por ahí es una parte protegida por mí. Bueno, pues me das el truce y ya está. porque esto no es tuyo. es nuestro. Anas. ¿Qué? ¿Qué? Mucha arena. ¿Qué? Mucha arena. No, no sé. La verdad es que ya que te había venido te podrías haber llevado las shulkers y así tenías más arena. Tú cada vez que necesitas arena tú vienes, te doy las shulkers y ya está. ¿Vale? Vale. O chuf. Tráfico de arena. Eso sí, como excavador no gana un puto duro, ¿eh? Ya, ya tengo un nivel y veintipico de excavador. Y no se goberna una mierda, ¿verdad? No es el mejor trabajo de todos. O sea, si quieres llegar al top uno de bloque quitado, sí, porque es instapick. Pero. Tú pásatelo bien. Bueno, la verdad es que me ha durado poco el chollo, ¿eh? Creo que ya me... Estoy empezando a terminar la arena. Hostia, pero es que en cuanto lo he visto, en cuanto lo he visto, digo, no me jodas que este es el sitio que me dijo Anas. Sí, sí. Bueno, tú tienes truces en todas mis protecciones, que lo sepas. Sí, por eso digo que lo tuyo es mío. Y lo mío es tuyo. Pues, dame tu rango. No puedo. Es que lo tuyo es mío. Sí, pero eso no puedo. ¿Por qué? Porque... Porque Ninja no deja. ¿Qué no deja? ¿Qué? Date mi... Prestate mi rango. ¿Seguro? Sí. Si no, ya me hubieses dicho el este para hacerlo. Tengo contacto. ¿Tienes contactos? Tengo contacto. Pues, a ver si tienes un contacto que me... que me dé el HP Plus. ¿Qué? A ver si tienes contacto que me dé el HP Plus. Baratito bonito. No, de eso no tengo. Tiene que ser baratito bonito. Vale. Por ahora tienes tres sulkers llenas. Vale, vale. Vale. Es que en el server 1 yo tengo claro que el number one era yo. ¿Eh? Había gente que había vaciado 200 por 200. Sí, no, pero ¿Tú sabes en total lo que había vaciado yo? Es que hice el cálculo. ¿Cuánto? Un mil y pico por mil y pico. En total, ¿eh? O sea, la multiplicación ni todo eso lo hice y era un mil y pico por mil y pico. Era un trabajo de un año casi, ¿sabes? Sí. Un año entero, tío. Qué ojo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Hay un zombie que parece una momia me ha golpeado y me ha puesto hambre. ¿Qué? ¿Qué coño? No pienso en desierto, guapo. ¿Eso está en la 1.12? Claro. ¿Veis? Estas son las cosas de no jugar... Un momento. ¿Entonces esto es un desierto? Sí, eso cuenta como un desierto. A la puta mierda de desierto. Bueno, la terracota sí es un desierto. Ah, vale. De hecho, creo que la arena de naranja que tienes por ahí también se puede quemar. Y hace también... Ah, ¿es el mismo efecto? Creo que sí. Si quieres traerme un par y lo compro... No quiero dejar de currar, tío. Estoy en modo tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Eso sí, la Ale cuando venga aquí espero que no quiera arena. Ha clameado un desierto, pero... ¿De verdad es que necesita arena? Sí. Conociendo su plan, sí. También lo ha hecho con un montón de chums y te recuerdo que cierta persona quería piedra. ¿Te refieres a Ibu? ¿A Ibu? Sí, ¿no son del mismo clan? Y vino ese clan. Y vino hasta la voz. A mí me dijiste que sí. A mí me dijiste eso es a lo que se dedica a Nubis, a comprar un porno mayor. Ah, ya. Luego descubrí que no, que simplemente la quiero por tener. Que él no pertenece a Nubis y de hecho le tiene bastante asco a Nubis. Es un yodo. ¿Qué? Es un yodo. No, porque tú no le tienes tanto asco. Él le tiene asco por tener asco. Porque supuestamente se llevan toda la economía del ser y es como... es que a mí no me caen bien justamente por eso. O sea, yo no lo voy a decir públicamente al solo porque lo está diciendo en un vídeo. Pero, no sé, no me parece ético. ¿Sabes? Pero yo que sé, a ver, tampoco es que yo no compro nada, así que me da igual. En ese sentido. A nosotros nos toca en ese sentido, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es que lo han amistoso de nosotros. A nosotros nos hacen por el mismo precio del que compro. O sea, es lo que toca. Pues si tan amistosos son, a ver si nos dejan un puto desierto. Ah, no, el desierto, el desierto es de LALEN, no es de, no sé, como tal no es de AUBIS. El cap dicho de LALEN, y de hecho LALEN, cuando le dije que si me dejaba en plan arena y tal, me dice cuando te conectes y estamos las dos, te doy arena y tal. He limpiado esta parte, o sea que queda arenita, pero creo que ya es del trus de LALEN. Ah, no. Tengo que hacer más cristal rojo. De hecho, el cristal que se genere con la arena roja no será cristal rojo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque es cristal y está rojo. A ver que tendría sentido, pero Minecraft no funciona así. Ojalá funcionara así de lógico. No sé, o sea, las microfibras, las microfibras. ¡Coño! ¿Microfibras? Eso que es lo primero que se me ha ocurrido. ¿Estás bien? No. ¿Por qué? Tosa, ¿sabes? No. ¿Por qué? Que sí, que estoy bien. ¿Seguro? No. ¿Lobo? ¿Así no? ¿Cómo no se juega de esta manera? Sí, sí, tú es ríete, pero vas a morir. No, 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 ahora no te quejes. Estás buscando tu propia muerte. No, no. ¿Qué te crees? Ay, si quieres el puto. Me lo admites, ¿eh? Puto. Mucho. Ay, me pica la nariz. La coca. En fin, cocaina. Mira, voy a acabar del cristal rojo hasta el chumino. Y después de eso, adivina dónde te voy a mandar. No. No aquí. No lo sé. No lo sé. A medida dónde me voy a mandar. No. Entíme. Al bebé. Ya con miedo, ¿sabes? No. O sea, pues ya me he cansado del puente, tío. Yo creo que voy a hacerme un... Mucho por mucho. Yo se canso del puentecito. Sí. La verdad que sí. ¿Por qué? Porque es mucho puente y aparece mucho blaze. Es una buena razón por la que una persona se cansa de... Yo entonces estoy tranquilamente en el puente y de repente tengo que irme del puente porque aparece un blaze que me está disparando pelotas de fuego y... Eso no mola. Claro, la primera vez puede hacer gracia, pero... ¿Has encontrado gases? Gases. ¿Me he encontrado gases? Pues, hombre... La verdad es que sí. Pero... Normalmente no están en mi misma altura, con lo cual no me hacen nada. Están como por encima de... del puente o algo así. Y yo, como estoy en el puente, sudan. Lo que me relaja es el sonido del picar y lo que me estresa es el sonido del cavar, tío. ¿Me entiendes? Sí. El... ¿Qué como, tío? Tío, ¡Para! Vale. Me estoy cansando de poner cristal. No sé si voy a matar a mí. Eh... Anás. ¿Qué? Voy a coger... ¿Madera? Voy a coger... ¿Dónde puede haber madera aquí cerca? Mira, ahí, que hay un puto bosque gigante. Voy a coger piedra y voy a ver si se puede quemar la... la... la arena esta... de aquí. Chumba. Porque como se pueda... Este es un puto desierto, ¿sabes? A ver, tronco hace madera. La madera hace mesa. La mesa acaba de caer en el comando que... que hace, de verdad. ¡Mierda! Bueno, ahora puedes utilizar la mesa para quemar. Es verdad. La... No lo has cajado del todo. La... la mesa hace de carbón. No sé qué estoy haciendo, tío. Craft. La roca hace de hornillo. El hornillo lo mete por acá. La mesa hace de carbón. La arena hace... ¿Qué hace? La arena. Cristal. Hace cristal. Vale, pues ya está. Pues ahí se va a quedar. Bueno, pues... De mí para Lale, dos de cristal. ¿Vale? Vale. Y un horno. Ay, Dios mío. ¿Qué? Me está dando una pereza pensar que te voy a dar todo el cristal. Pero no te da pereza saber que tenías que vaciar todo. También me ha dado una pereza, pero eso tarda tanto. Hasta que me he puesto yo, ¿no? Hasta que me he puesto yo. Exacto. Yo aquí el profesional. Yo ya la... Como va por encima de todo, soy el profesional de la munición. Tengo meses de experiencia. Muchas, muchas cosas. En este server, sí, pero quitando este server tengo años de experiencia. Literalmente me dedico a esto en todos los putos sitios que voy. Esto te lo dije, ¿no? El servidor donde cobraba por hacer estas mierdas. Sí. Era autónomo antes de que se hiciese famoso el ser autómono. Autónomo. ¿Qué cojones he dicho, tío? Hombre, no, no. ¿Cómo se nota el cambio de mascarilla? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que te dije que por llevar la FP2 no estaba saliendo un montón de acné? Sí. Pues cómo se nota que ya no la llevo, que llevo otra. ¿Cuál llevas? La de toda la vida, la de... La médica. Esa al final es la mejor. O sea... No en tema protección, pero... Sí, es cierto que para X clase sí que la tengo que llevar la FP2, pero coño, no me compares tres horas con seis horas diarias. Ya. Más los días que salí a la calle. ¿Hay en algunas clases que te obligan a la FP2? El maquillaje. ¿Y eso? Por la cercanía a la persona. Porque muchos de mis clases llevan la típica que se compra en el... en el Carrefour, como la que te digo que... La de tela. Sí. Y... Y eso no protege una mierda. Claro. Y obviamente. Y pues Fanny dice... para clase de maquillaje como vais a estar muy... Tenéis que llevar la FP2. Y yo, vale. Todo el mundo dice... Es que no puedo respirar con ella. Y dice... Ah, bueno, es una mascarilla. Y dice... Es la mascarilla y tu vida. Y la de los demás. Te jodes si te aguantas. Y yo... No tienes permiso de... de Niki. Niki, me cago en tu puta madre. ¿Qué ha pasado? Que tiene protegido un trozo de arena. Me cago en su mano. ¿Qué suena? ¿Me estás diciendo que tiene aquí una granja de... de hierro? Sí, tiene una granja de hierro. ¿Pero es de Niki? Sí. La granja de hierro es de Niki. ¿Te voy a hacer este? Un segundo. Vale. Está aquí al lado de... de lo del Ale. Y no es de hierro, es de Blaze. Bueno, aunque ha sonado hierro aquí, eh. ¿Por? ¿No se puede ese tipo de granjas, o qué? Ah, no, es de Blaze. Sí, no, pero en un sitio suena el pan, 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 de los estos de hierro, eh. Detrás de la puerta. No, son todos granjas de Blaze. Ahí hay un Blaze. ¿Los Blaze también mueren como los golems de hierro? Sí, pero con el mismo... No, es que ya me he ido. Bueno, pues tengo experiencia gratis. Me guardo eso como granja de experiencia. Hasta que tengamos la nuestra, sí. Bueno, yo no me lo voy a guardar, guárdatelo tú si eso no puedes. Es que no lo tengo para guardar. Es que el Wood no tiene para guardarse majo. Seis. ¿Cuántos tienes? Seis. ¿Cuáles? Si yo tengo tres. No, yo tengo cuatro. Pero es que el de puente lo voy a borrar. ¿Qué? Que yo tengo cuatro, pero es que el del puente lo voy a borrar. Vale, ¿Borra el del puente? Por eso digo que tengo tres. Tengo casa, mina, bug, yay, grabar. Sí. ¿Qué bug? No sé. De hecho, yo creo que lo había borrado el de bug. Pues ya está, te borras el de bug. Es que me voy a temer al de bug a ver que me... coño, un creeper. Ah, el de bug es el terreno de... este de... 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 terracota que yo tengo una protección ahí. ¿Por qué lo llamas te bug? No sé. O sea, es literalmente la única pregunta que me hago actualmente. ¿Por qué bug? ¿Y por qué no? Esa es la pregunta, ¿por qué no? No, no, la pregunta real es la que yo te he dicho, a mí no me jodas. No. Sí, sí. ¿Por qué no llamas lo bug? Explícame tú. ¿Por qué no es bug? ¿Qué es un bug? ¿Qué es un bug? No. ¿Y qué somos nosotros aparte de un fallo del sistema? ¿Y si todos simplemente... ¿Eh? Gelipollas son los que somos. Tú has preguntado y yo te he respondido. Cierto es. ¿A qué es la respuesta no te la esperabas? Bueno, voy a... excavar todo lo que no es de Niki. Sí, todo esto y todo lo que quieras. Si puedo hacer un... literalmente uno yo a su alrededor yo lo hago. Mientras no protejas nada y no te pillas. No, yo no voy a proteger nada. Mientras no protejas nada y no te pilles nosotras no podemos reportarte. ¿Yo voy a reportar de qué? Yo necesitaba arena y no he tocado lo suyo. O sea... porque te... porque te puede... te puede reportar como tal por... por grifeo. Yo no he grifeado nada suyo. porque está grifeando el alrededor de su territorio pero como estamos nosotras también realmente sin ningún tipo de protección no hay manera de que colobore de que has sido tú o que hemos sido nosotras. Yo... el terreno del Ale está compartido contigo? Sí. Ya está. Tengo la corroboración del Ale y tuya. De que me habéis dado permiso para limpiar vuestro alrededor y vuestro alrededor también es su alrededor. Ahora es la palabra de... de gente del staff contra alguien que ya de por sí todo el mundo le tiene asco. ¿Quién podría ganar? No sé. Yo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Nada. Me gusta quejarme. Ah, vale. A mí también. A mí también. Vaya de trozo te voy haciendo en verdad, eh. Ahora en un rato cuando termines todo esto cuando termine toda esta zona protegeré los alrededores y te mandaré a vaciar de nuevo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque alrededor van a haber distintas granjas y tal y para eso necesito que vacíes que vacío es lo que tú me pides. La ley no se puede conectar, ¿verdad? No, la ley está durmiendo ahora mismo. ¿Latinoamérica? Sí. Vale. ¿Cuando se conecte le puedes pedir por favor que me dé permisos? Vale, luego se lo pido. Es que claro, eh... entre la zona de Nick y la zona de Lale pues me quita mucha tierra. Bueno, la de Lale no me molesta mucho, pero bueno, ya por si acaso, ¿sabes? Sí. ahora sí que estoy haciendo que esto parezca un puto desierto. Sí. Tú cuando quieras ver la limpieza ya sabes, simplemente te haces TP y la vas viendo. No, cuando tal me haré TP a U. que en fin sigue siendo ese terreno. Coño. Tendría que llamarlo de otra persona, de otra forma, sí. Me da pereza, también. Hola, que se ha conectado. La princesa. Otro quiere perdido. Tendría que llamarlo Solo un tag, perdón ¿Y cómo se pone el tag? ¿Pero cuántos años tiene esta? ¿Puedo preguntar? Me acabo de soltar una logia Es un rango Porque no tienes el HP Sino el de princess O sea que has personalizado el tag del HP Así que sí, es un rango personalizado Vale, ya he limpiado todo esto Parapapapa 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 ¿Te imaginas que ahora el Niki se queja de... ¡Ah, me han grifeado! ¡Ya no hay arena! ¿Eh? Porque literalmente su zona no tiene arena ahora mismo. ¿Eh? Yo no le he cogido nada de terracota. Nada. Porque no me has pedido terracota, más que nada. Ya. Tampoco la necesito. Es que me encanta la lógica, o sea... ¿Te pasa? Es lo que me pasa. Es que dice... Bueno, es mi cumpleaños. No da pan de nervios explicando el funcionamiento de los plugins diferentes. Es un personalizado porque puedes personalizar. Ya está. Es una lógica simple, pero cada uno a su rollo y en su mundo. Total. Lo he dicho. ¿Cuántos años tiene esta? ¿Eh? Sí, sí, lo sabes. Si no, no. No tengo ni idea. Ah, vale. Bueno, sí. Ha estado con el otro y el otro tiene ya una edad. Sí, por hecho, que tendrá más o menos la misma, ¿no? Unos años menos, unos años más. A ver. Eso es. Sí, sí, te voy a ir. Ahora yo creo que la O sea, no Tampoco tiene que demostrar nada ¿Qué es un lobo? Tampoco tiene que ver Me da pereza la conversación Ya fuera de fluir es pura lógica Que si puedes cambiar algo y personalizarlo Se vuelve eso, algo personalizable ¿Qué es un lobo? 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 El wifi del móvil no me va Igual que yo el otro día El otro día me hice el ribbon ¿Por qué no te llegan los whatsapp? Y yo en plan No sé Ya este que me mandaste unos mensajes y no te contesté como en horas Sí Era porque no me llegaban Es que No sé Y yo estoy acostumbrada a que no me contestes Sí, pero que sad Ha sonado eso Ha sonado muy sad Ha sonado que soy un hijo de la gran puta, tío Ya, pero bueno, a ver Quiero decir Creo que me están mandando whatsapp Ah no, hay playstation mandándome un correo Un corazón Using tiếc Harold Me tentara Esto se encuentra en dos Las monas No, nosotros No, no, no Estoy mal Ya, te digo Un corazón Gracias. 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 Ni no no na no. No 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 ni no. No 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 ni no ni. No 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 no. Me parece increíble como intenta negar el hecho de que Ninja le ha vendido un personalizado con la carísima cuando decía que no se vendía. Me encanta. Soy muy fan. ¿Pero el HP Plus realmente tiene el personalizado o qué? Es un personalizado. No tiene el personalizado. No puedes... Se supone que no deberías cambiarlo. Eh... Coño está el capelo ahí. Eh... Que haga lo mismo el capelo. ¿No? Si... Vos tenés un HP Plus tenés... Puedes incluir permisos especiales que ha... Que hace que sea otro rango y se muestre como una chip Plus. O podés ser rango usuario y aprender y tener otro rango porque te bajo con más jerarquía. Si puedes modificar el contenido de un rango... Este se vuelve personalizado. ¿Por qué? ¿Puedes? Cambiarlo. Personalizarlo. Lo dice el puto nombre. O sea... ¿Qué está? O sea... Tío, qué estrés de mujer, tío. Eh... ¿La Bel cómo cojones está con esta, tío? ¿Eh? Pues... Ahí está, mira. ¿Hala? Y se fue. Si yo compro un rango y cambio permiso y compro permiso... Es personalizar algo. Como cuando compras un cuaderno y lo tintas. Es un cuaderno personalizado, pero un cuaderno. En verdad ya tengo la arena para ti, ¿sabes? Solo estoy cogiendo más arena porque hay mucha arena aquí. Eso te iba a decir yo, no siga escribiendo. El LFK lo puede leer, o sea, no tiene... Ah, bueno, el HP Plus tiene el LFK esta que te puede mover, ¿no? Sí. Ya está. Sabes que te ha dado... Simplemente te ha dado la razón como los tontos, ¿no? Pues se dijo que no te merece la pena pelearte, si es una gilipollez. Al final, con esta tontería lo único que te gana es que te metan un algo. Que me lo metan. Y si me expulsan del estado yo me cago en los muertos de niña 40 veces. Muy bien. ¿Me vas a dejar aquí solo con la pasta que me he gastado? No. Por una gilipollez. Macho, es que te buscas problemas y luego, ¿sabes? Pero es que a mí me da igual. Yo me puedo cambiar de servidor perfectamente. Sí, pero te recuerdo... Te digo lo mismo. La pasta que me he gastado yo. O sea, te puedes cambiar tú. Acha. ¿Verdad? 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 Que encima yo me gasté el este porque supuestamente estabas de putísima madre aquí. Porque fuera no se ve igual que dentro. Pues no haberte metido. Si yo ya te dije lo que había. Seguís mis mierdas que yo me enteraba cuando estaba dentro. Pero si la mitad de cosas yo ya cuando estaba fuera te he dicho, estás segura, ser del estado, cuidado. Yo no valdría para estar. Y te lo dije desde el principio. Y no te lo dije porque sí. Porque sabías lo que era estar dentro del staff. Con la diferencia de que el staff de casi todos los servidores cobra. Y entonces pues es un trabajo normal y corriente. Lo pasas mal. Sí. Pero cobras. Con lo cual te da un poco más igual, ¿no? Lo he hecho un mini zombie. Lo iba a meter música. Pero es recordar que no puedo hacer música. ¿Por? Porque te sale el telescopio. Sabes que tengo el bot silenciado, ¿no? O sea, por poder puedes poner. No, me da pena. Ya no puedo ayudar. Ahí ya no puedo ayudar, yo. ¡Ah! Esto lo manda a tomar por culo, esto lo manda a tomar por culo, vale. Vale. Una pena que no se pueda recuperar, yo que sé, tener un desierto enorme o algo, ¿sabes? Yo no te estoy diciendo un guard. Yo te estoy diciendo tener nosotros un desierto, ya, yo no te he dicho eso, yo te estoy diciendo que si lo hubiésemos buscado ya. ¿Qué te pasa? Adiós. No, 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 no me voy a dejar volando. No, no hace nada donde esté cubierto, para cuando me aparezca el que se le he picado. Vale. Me instilencio y luego vuelvo. Vale, yo estaré en YouTube. Ok. Vale. 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 Es una nueva forma de liberarse de difusiones. No pasa nada. Fantástico. Vale. 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 Efectivamente CD Projekt no se está decidiendo hacerlas o no, hay que hacerlas, porque hay que acabar el juego, ¿vale? Entonces se genera un crunch, un crunch que no es de un mes, un crunch que aparentemente lleva muchísimo tiempo haciendo crunch CD Projekt, bastante a degüello. Entonces, ya no es cuestión de que te pague, pues seguro si me pagan ya está bien, ¿vale? Pero al final no es un problema de CD Projekt, no es un problema de Rockstar, no es un problema de... El crunch es negativo porque está instaurado en las bases de funcionamiento de la industria. Está instaurado... Es la normativa, ¿vale? Está instaurado directamente en la previsión del proyecto. Es gravísimo, porque al final tú puedes entender como trabajador, oye, no llegamos, a ver si vamos a hacer un mes, apretar un poco, os vamos a pagar las horas, el que no quiera, que no venga, ¿vale? Eso habría que verlo, pero se puede hacer muy de vez en cuando, lo puedo llegar a entender cuando el proyecto tiene que salir, cuando no hay más cojones, pero al final el problema de esto es que hay contratos de marketing, hay ventanas de lanzamiento, hay pre-reservas, hay muchas cosas, ¿vale?, que hacen que el funcionamiento sea este, pero al final la pre-reserva, eh... todo eso es problema de la compañía, y a ti la compañía te la tiene que sudar tres pollas, ¿verdad? A ti lo que te tiene que preocupar es la gente que está trabajando ahí. Por más que nos dejen de pagar, es un problema que está generalizado en la industria, que está arraigado. Pero eso es como, es el equivalente a la idea que en hostelería se sabe cuando se entra, pero no se sabe cuando se sale, ¿vale? Que es esa frase que es el puto demonio que permite a los encargados de bares y restaurantes tener a gente trabajando las horas extra que les dé la gana, y después, pues a lo mejor te las devuelven un martes por la mañana, o lo que sea. Es una idea que está tan arraigada, en este caso en la hostelería o en los videojuegos, en el lanzamiento de los triple A, que el problema no es que se haga o no se haga, el problema es que se comience el proyecto sabiendo que eso va a estar ahí. Porque en el momento que hacen toda la previsión y dicen vamos a desarrollar tres años, si esa previsión no es correcta o ya contabiliza que va a haber crunch al final, ahí es donde está el problema. No en que llegue el momento y diga, pues vamos a hacer crunch, toca joderse. Claro, claro. También lo de la previsión es otro problema, porque por más que hagas una previsión, es un trabajo creativo, es un poquito a tomar por culo en cualquier momento. Claro, claro. O sea, todos los conceptos generan un problema que hace que pase esto, pero al final el juego lo pueden retrasar. Es que lo pueden retrasar, pero hay quien decía, vale, pero eso genera eso, la discusión de las pre-reservas, la falta de confianza en el jugador, el jugador te va a comprar el juego sí o sí, cuando lo saques hoy o lo saques mañana, ¿vale? Al final el problema es empresarial, más que otra cosa. Entonces, ¿qué es mejor? Apretar a los trabajadores para sacar el juego, que tengamos todos el juego y que ellos no tengan un problema de gestión económico de la polla, o retrasarlo hasta febrero, que van con calma y ya jugaremos. Y es que, a menos en mi opinión, yo no tengo ninguna prisa. Entonces, es que me parece muy grave, lo hace The Project, lo haga quien lo haga, me da absolutamente igual. O sea, es que la industria funciona de esta manera. Y hay muchos profesionales que defienden el crunch, y me parece muy bien su vida. Yo he tenido que chupar más horas con un tonto en muchísimos trabajos, y acabas con la polla, y cuando veo... Y además hay historias, y se han explicado, en mi gaming, explico muchas en el desarrollo de las papás, y de los unchartes, que había peña que tenía que ir a pedir bajas por depresión una detrás de otra. Que hay peña que no veía crecer a los hijos. En el documental de uno, no sé cuál era, se hablaba de a los dos, y te decía el segundo, estaba el conjunto principal y el secundario. El secundario dormía en el estudio de música, y su mujer y su hijo o su hija venían por la mañana, le daban muda limpia, desayunaban, y no lo veían hasta el día siguiente. Es que es muy fuerte, es que es gravísimo. Y esto no pasa en la industria de videojuegos, es que pasa en todos lados. Lo que pasa en la industria de videojuegos es de lo que hablamos, pero parece en lo que nos centramos. Es muy, muy fuerte. Es aberrante. Entonces, es que tenemos que hacer esto porque si no, no sale el juego. Pues no lo saques, es que no es tan fácil. Ya sé que no es tan fácil, pero no lo saques. Sé que hay muchos problemas, pero yo al final prefiero que den a gusto y sano la gente que hace el juego, y que no le cueste la salud, ¿sabes? Y yo puedo jugar cuando esté. Y eso es mi opinión, vamos. Además de que, o sea, vale, estamos en la situación de que tenemos un caso hipotético. Llegamos al punto, como en el que está Cyberpunk, en el que de golpe ven que no alcanzan. Asumir que la única solución posible es la explotación de los trabajadores no es correcto. Y los que estén por aquí en el chat o estén por ahí en redes defendiendo, es que todo el mundo lo hace, es que hay que hacerlo, es que sois puntísimos. Es que será que no hay solución. ¡Guela, guela, 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 guela! Es que es verdad. ¿Será que una empresa multimillonaria no tiene formas de adelantar o hacer avanzar el desarrollo de un videojuego más allá de explotar a sus trabajadores durante un tiempo? Eso es así. Hay un montón de alternativas. Contrata más gente. Haz diferentes tipos de previsiones. Suscribí de los equipos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer más allá de, no, no, ahora vais a trabajar 200 horas y os lo vamos a pagar y todo el mundo lo hace así que todos están contentos. Entonces sí, luego les van a dar un bono en este par de joyas, pero ya es un bono que, por lo que me ha parecido leer, es un bono que está ahí siempre, que es el 10% de la ganancia para si lo reparten en el equipo. Eso puede ser muchísimo dinero. Por eso hay mucha gente que sí, que dice, vale, yo quiero sacar esto porque quiero ese bono. Y me parece perfecto. Me parece perfecto. Pero eso tendría que ser siempre, exclusivamente, decisión del trabajador. Y todas estas empresas que tenían dado que decir, no, ahora en este caso de CD Projekt, no sé si era Activision, Gizar o Rockstar, que es optativo, es optativo, depende. Porque luego se ha ido viendo que no es tan optativo, ¿sabes? Porque si no te quieres quedar, no te quedes, pero igual no vuelves el lunes, ¿sabes? Es que es eso, es lo que hablamos. Tanto tú como yo hemos estado en trabajos de mierda con jefes de mierda. Y eso de, vamos a quedarnos todos tres horas más para hacer inventario, si no quieres quedarte, no te quedes. Pero si no te quedas, igual la semana que viene ya no trabajas aquí. O sí, pero ese cambio de horario que querías, igual de repente, ya no se puede hacer, ¿sabes? Porque... Esos optativos que vienen desde la gente... Esos optativos obligatorios, correcto. Entonces, es muy complicado, pero esto, o sea, aunque es verdad que hay muchas soluciones o soluciones posibles, es un problema muy difícil, ¿vale? Que tiene muchísimos ángulos. Entonces, toda esta gente que está en Twitter, es lo que yo te digo, retrásalo, ¿sabes? Sí, es una solución, pero plantea muchísimos otros problemas, ¿sabes? Lo que pasa es que, pero a mí, los problemas que le plantee a una compañía como bloque, me la pelan, pero a niveles barbarela, ¿vale? A mí lo que me preocupa es el problema que le plantea a la persona que está trabajando en esta compañía, ¿sabes? Ahora bien, también se tiene que entender que si se hace, yo qué sé, hacen cualquier historia, empiezan a perder dinero, igual desaparecen desde el proyecto, ¿sabes? Y se hacen, hostia, se van todos a la puta calle. Tienen que reemplarse, ¿sabes? Es que justo eso... Va, tío, sobre las seis, me meto, ¿vale? Que termino el directo y demás, o cinco y algo. Te mando un WhatsApp. El proyecto entero solo es una pieza, porque por otro lado tienes el marketing, por otro lado tienes las necesidades de la empresa económica, tienes un montón de piezas que son los que forman todo el bloque, y lo que no se puede hacer es sacar estas de aquí y clorar todas las demás. Pero de ahí a suponer que la única solución es explotar al trabajador, no es correcto, no es adecuado. Y si... Los mejores juegos de la generación, eso no lo voy a poner en duda. Pero cuando te iba pillando el toro y lo ibas retrasando, ahí se tendría que haber tomado ciertas medidas. Pero, de nuevo, estamos hablando de todo lo pasado que es lo peor que puedes hacer. Lo que está claro es que el sistema de crunch es un sistema que está instaurado, que hay gente que respete, gente que necesita y que... Hola. No, pensé que había llegado ya. Es gravísimo para el trabajador, no solo en cualquier tipo de industria, en cualquiera. Y es un poco fuerte que haya, por lo que he leído, no he seguido mucho por Twitter, pero por lo que he leído de gente que está defendiendo a CD Projekt, o por lo que he leído tan fácil como, oye, pues ese funcionamiento, y si no te gusta deja de hacer videojuegos, vale, y si me abueras, o no te voy a hacer videojuegos, soy yo a la bicicleta, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando? Si no te gusta esto, déjalo. Coño, qué fácil, joder, pues ya está, pues mira que era sencilla la solución, traten los huevos, ¿sabes? O sea, o sea, voy a renunciar a mi puto sueño, ¿sabes? Porque, mira, porque no me convence, o sea, ¿qué es esto, tío? O sea, con esa mentalidad jamás cambiará nunca nada. Correcto, ahí está. He visto muchas veces lo que ha dicho donde va a ir a Isaac, Repentancia, y bueno, ¿es un nuevo DLC? No lo sé, yo dejé más de muchos años el tiempo en el mundo de Isaac. ¿A mí me lo estás preguntando? No, 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 me dicen por si, a ti te gusta saber si era el nuevo DLC. No tengo ni idea. Pero bueno, cada uno, cada uno piensa lo que sea. Yo creo que es un movimiento muy feo, muy feo. No por parte del DLC, por parte de cualquier compañía. Nintendo retrasó el Animal Crossing para quitarse el grande del tipo. ¿Y qué pasó? Uy, es verdad, la gente acabó tan enfadada que no se vendió ninguno. ¿No? ¿O qué? Venga, hombre, no me toques las pelotas. Es que de verdad. Yo lloré un poquito, y ya. Tú lloraste un poquito, y luego las dos, tres mil horas. Sí, después lo jugué como si lo hubiese un bañal. O sea, después de ponerlo en la máquina y encender y ver al tío ese que le debe dinero, ¿te acordaste en algún momento que se había retrasado el juego? De hecho, hasta que lo acabas de mencionar, no recordaba que lo retrasaron. Ah, mira, justo de esto hablamos. Yo he dicho Nintendo como ejemplo de esta cosa en concreta. Lo que, como trabaje en la industria de Japón, no lo sé. Lo que justo de esto hablamos el otro día. Los videojuegos, la industria de los videojuegos, especialmente la industria de AAA, parece que se ha vuelto como funciona Magic, como funciona Wizards of the Coast con sus sets. Que es la máquina de hype perpetuo. Que es que constantemente tenemos que estar recibiendo producto, y más producto, y más producto. Y hasta el punto que nos sobrepasa, pero aún así, la comunidad lo pedimos más. Y sale Fall Guys, y a las dos semanas ya Fall Guys se ha pasado de boda, vamos a lo siguiente. Dámelo, ¿dónde está Fall Guys 2? Venga a esa nueva temporada. Por favor, ha pasado dos semanas, estamos arreglando. Da igual, dámelo, dame más, dame más. Por eso, compañías como CD Projekt, aunque tengan buenas o mejores o peores prácticas, sienten la necesidad de enunciar las cosas con demasiada antelación, porque queremos que no más. Y eso que Cyberpunk se presentó hace, como añísimo, o sea, que fue el trailer de la tía. ¿Sabes? Y desapareció durante otros muchos años. Y luego, empezó el funcionamiento. Es que además, aquí también entra el... Además, perdón. O sea, son muchos conceptos, todos muy grandes. Y al final, todos somos parte del problema. ¿Sabes? Porque todos nos hemos metido una corágine agresivísima. Y al final, los que más pringan, pues es el tonto que está haciendo las texturas de HD de las paredes. Y es la gente... El problema de todo esto, además, es que como se trabaja por vocaciones, no sé, se aprovechan de eso. Esta gente quiere, o sea, necesita acabar el juego porque quiere estar orgulloso y quiere que tú, jugador y jugadora, puedas jugar al mejor producto posible. De algo que llevan años subiendo sangre para sacar, ¿vale? Y cuando lo lancen, no creáis que va a ser bien, porque va a ser lanzarlo y mierda, parche de día uno. Mierda, esto se ha roto, mierda. Esto no sé cuánto. Porque ahora acabaron... O sea, hacer un juego como servicio es no parar nunca en ese juego, ¿vale? Pero es que al día de hoy, hacer cualquier juego es no parar nunca en ese juego. Porque tienes que estar encima constantemente, eso sí, que va a salir bien y van a ganar todos una pasta. Joder, yo que me alegro, nada más faltaría que no miraran un pavo, ¿sabes? De bonuses y demás. Y pocos bonos le están. Claro, claro. Pero es lo que... Cuando hicimos el E3 en Barcelona, esto lo hablamos con David, con la gente que está trabajando ahí en CD Projekt, y comentó que el trailer que pusieron en el E3 era lo único que tenían en aquel entonces. Que fue el E3 que tú fuiste a Los Ángeles. Y lo probaste allí. Llegaste a probar, pues sí, ¿verdad? Porque tienes la estatua. No, no, ahí no se podía probar. Solo se podía ver. Pues lo que nos comentó David era eso. Antes incluso de que lo anunciasen, ya lo dijo, lo van a anunciar, y es lo único que tienen que estar comenzando el desarrollo hace nada, está empezando casi de cero. Y eso se comentó, creo, también. Pero eso se comentó también, así con Kotaku, en... Claro, pero digo, ¿cómo? O sea, que se escribió por ahí también. ¿En qué momento? No es que... Me imagino que no es que empezara el desarrollo ahí, sino que lo tenían todo en bloque ya, de cual, vale, esto es, ¿sabes? Y ahora tenemos que empezar a tocar aquí, tocar ahí, etcétera. No, pero lo que venía a decir con esto es ese conflicto de intereses entre los que están desarrollando un tubo y a partir de ese punto necesitan tres o cuatro años para conseguir ese producto, y los que quieren que se anuncie ya. Anúncialo ya, porque tenemos a los inversores, Claro, pero tenemos que empezar a crearse, porque... Eso genera que se anuncie, evidentemente. Pero por eso luego, cuando ves una E3 y ponen una fecha, ¿qué fue? ¿El Goto World qué salió? We found Sprizzy through the Google search, pretty much. I was looking for a way to mark our... ¿El Goto World? 2021, ¿no? Pero recortar, pero es 2021. Bueno, pues pensate que fue 2021. Y ya está. Y es que no pasa nada. Eso es lo que tenéis que entender, que... Hay gente incluso de mi edad que todavía no lo entiende, ¿vale? No pasa nada. O sea, vale que mañana te puedes morir, te puede caer una vaca, ¿sabes? Y encima decirte, la vaca, muérete, es ridículo. Y morirte. Pero la idea es que no te vas a morir mañana. Yo me levanto cada mañana pensando, regresando para morirme. Entonces, da igual que juego no salga hoy. Ya saldrá. Hay más juegos, hay más historias. No pasa absolutamente nada. Retrasar un juego, al final, tiene que ser un problema para la compañía, no para los trabajadores. El palo se lo tiene que llevar la compañía. No sé si no es mi opinión. O sea... No sé, igual yo soy muy desproletariado, pero... O sea, el trabajador tiene que estar a gusto y sano y a salvo para hacer bien su trabajo y llevarse su dinero y a tomar por culo. Entonces está poniendo el... El Mr. Rauer en Twitter. Dice que... ¡Voooy! Trabajó en Rockstar. Y dice, en Rockstar una vez pedí irme tres minutos antes, ¿vale? Y me preguntaron, ¿por qué y a dónde vas? Y era para coger un tren, ¿vale? En el sitio donde estoy ahora, he preguntado si me puedo ir una hora antes... No, tres horas. Si me puedo ir tres horas antes, no me han preguntado nada, no me han dicho que no. Y me han dicho que no las tengo que devolver. Dice, y por eso voy a devolverla. Claro. O sea, ¿veis la diferencia? De un trabajador que está contento y que gana bien su dinero y que se le trata bien a uno que no, ¿vale? Porque esto cuando salga el juego de este project, empezarán a salir toda la peña, sin decir el nombre, por supuesto, y a explicar barbaridades. Es que estoy convencido. Porque pasa en toda la compañía. Eso recuerdo, esto lo he vivido yo en mis propias campes. Cuando estaba trabajando en... en... en una charcutería y cuando empecé a trabajar en la tienda, en la que estuve trabajando el último año, hasta ya dedicarme a esto. Y así, aquí estamos viendo lo mismo. ¿Vean кто? Vean chi瞬a Voy a ver.